Y yo pienso porque sea un pueblo que no se apaga Un fuego de mi cumbre, un fuego de mi braza Un fuego de sangre pura, que no la viento se dan Fuego de sangre pura, que no la viento se dan Fuego de sangre pura, que no la viento se dan Gracias por ver el video.